Nos encontramos con Antonio Amaya, quien es Jefe de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Siguatepeque, sobre este Día D, licenciado. Bueno, hoy iniciamos pues esto que es a nivel nacional, una actividad que ha encomendado nuestro gobierno sobre el problema suscitado, que es una alarma que hay a nivel nacional, donde el dengue pues está haciendo de las suyas y por ende Siguatepeque no puede quedar atrás. Pues con la serie de actividades en el lanzamiento del Día D, hoy hay varias acciones a tomar, donde vamos a hacer unas visitas puntuales, donde hemos tenido algunas denuncias y donde se ha detectado donde hay problemas de gente que ya está infectada. Así que son visitas puntuales que queremos con todas las instituciones que pertenecen a COEN, al Comité Municipal de Salud y en este caso con la municipalidad que lidera también toda esta actividad que está encaminada pues a mejorar y darle mejor salud a nuestro pueblo. Nosotros ya hemos venido haciendo alguna campaña a través y en apoyo de lo que es el Comité Municipal de Salud en lo que son los diferentes perifoneos para tener en alerta y estar difundiendo los diferentes mensajes que la ciudadanía puede llevar a cabo dentro de sus hogares para la erradicación y eliminación de los crederos de azancudos. Otro punto bastante importante es el recurso humano que está acompañando para hacer las inspecciones en los diferentes lugares donde hay pilas o donde se almacena el agua. Las familias para revisar que si estas están positivas para aplicar el BTI.